We belong to the earth, doesn't belong to us. Bueno chicas, se viene el Día de la Madre, ¿no? Así es, el Día de la Madre. Cuéntenme un poco sobre las colonias. Bueno, las colonias fue una idea que tuvimos este año de hacer como tres fragancias diferentes en aguas de flores. Y buscar un poco, y respetar un poco la tendencia que hay en todo el mundo de hacer distintas colonias, de volver de nuevo a las colonias. Bueno, la idea fue hacer tres flores diferentes y trabajamos mamá, mi hija y yo en este producto y en la campaña. Bueno, para el Día de la Madre, ¿qué le pienso regalar? Sorpresa. Sorpresa. No, no, pero a ver, un regalo original, piensen en un regalo original. Creo que el regalo original que nos hicimos las tres a veces. Sacame un poco de... Hacer las fotos. Ese fue un regalo que nos hicimos las tres porque es algo que compartimos, que nos gustó y nos divertimos. Para el Día de la Madre, ¿qué compramos? A mí me parece que la mejor manera de sortear ese día que es muy complicado porque no tiene que cumplir. Tiene que cumplir, tiene que quedar bien y a mí me parece que a algunos es la oportunidad que tiene de retractarse, o luego tienes que homenajearla. Entonces hay que ponerle mucha presión, hay mucha presión sobre ese regalo. Entonces me parece que la única manera de sortear un día tan complicado, y tan complicado por el gasto y por lo que significa, es como prestarle mucha atención para quién es ese regalo. Ya se sabe que es para tu mamá, pero me refiero a qué le gusta de verdad, qué cosas usa. Se viene el Día de la Madre, ¿un regalo original? ¿Un regalo original de la Madre? Son tantos, son tantos. De pronto un buen pañuelo, una buena cartera. Zapatos es más complicado, una buena joya de pronto. Diego, contame, vos, familia artística, vos sos un actor muy conocido, Lupe, tu mujer, artista plástica reconocida. ¿Un regalo creativo para el Día de la Madre? Si en vos no encuentro creatividad, no encuentro en ningún lado. Pero estoy lobotomizado en este momento. Seguramente lo que más va a querer mi mamá tiene que ver con que estemos nosotros, todos los chicos, con sus nietos, algún desayuno, unas flores. Digo, no sé si es muy creativo, pero es lo más afectivo que puede recibir. Las flores nunca fallan. Las flores nunca fallan. Nunca, nunca, y para mí preferentemente son blancas. Y de ropa, para este verano, ¿qué se te ocurre que puedan dar para? Que le podríamos regalar a la mamá. Sí. Una buena chaqueta, como la que le puse a la mamá de Ara, por ejemplo, vuelven las chaquetas largas, que para las señoras les va muy bien. Y para la ropa, los perfumes, accesorios, todo eso es como algo muy... A mi mamá siempre le gustan mucho los pañuelos. Le gusta mucho eso, eso nunca falla con ella. Yo no soy muy partidaria de regalar ropa. A mí me gusta hacer algo original y armar un regalo especial. Es como que me gusta hacer ese tipo de cosas. O armar un perfume, un chocolate, una caja y armar algo así de una manera linda y original. Soy más partidaria de eso porque me gusta hacer cosas, pero en mi caso es así. Y vos, Rosita, ¿qué te gusta recibir? No, a mí lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Lo que quieran. Sí, sí. Que se acorden de mí y me den un beso es suficiente. Es suficiente. A mí me parece que cualquier regalo que vos hagas, lo más importante para mí, y eso te va a ayudar de verdad, que resolvas es con una notita. Y después es que la empiezas a conocer. Si a ella le gusta mucho el deporte es como que te interiorices y a ver qué es puntualmente lo que necesita. Tal vez lo que está necesitando, no una cinta, habrá gente que le podrá comprar una cinta, habrá gente que le podrá comprar un reloj para checar las pulsaciones. Y así con cada tema. Si le gusta el perfume, yo creo que, bueno, identificar si le gustan los dulces, los que son más florales, los que son más cítricos. Y lo que estás proponiendo vos es como conectarse un poco más. No, seguro. Identificar puntualmente, bueno, ya sé, es mi mamá, es mi mamá. Eso es muy claro. Entonces, ¿qué cosas le gustan de verdad? Y además de que le guste, hay veces que a algunas le gustan cosas muy lindas. Algunas que le gustan solo cosas que vienen en bolsitas naranjas. Pero hay otras que por ahí lo que le guste es que le regalan algo que necesita. Viste que hay algunas que son las madres funcionales. Lo que necesita, tal vez lo que ella está necesitando es una pancarta nueva envantada para la heladera. Y con eso estaría chocha y feliz de la vida. Bueno, tal vez le resuelve. Para mí lo más importante es prestarle mucha atención. Es un día. Y me parece que ponerle mucha garra, ahorras, no ahorras, en cuotas y en lo que sea. Y hay que jugarse porque se le da la madre. Es la mujer más importante de tu vida.